Bueno, ya estamos en Francamente, con Kenia Velásquez y sus invitados este martes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, nos acompaña Angélica Holguín y Víctor Hugo Larios, bienvenidos, que nos vienen a invitar al Tianguis de Libro en Guanajuato Capital. Platíquenos qué habrá en el Tianguis, es una feria de libro, ¿qué es? Sí, bueno, es una especie de mini feria de libro que se está coordinando, bueno, la estamos organizando en conjunto de la Brigada para Leer en Libertad, una asociación civil de allá del Distrito Federal y también con la Unión de Libreros Lucio Marmolejo ahí en Guanajuato y pues la idea es la venta del libro, la promoción de la lectura, de la escritura, también va a haber presentaciones de una revista de filosofía, un libro de la doctora Célica Marmo y también va a haber charlas, va a estar muy interesante. ¿Son libros, bueno, son editoriales las que están ahí? ¿Son libros de ocasión? ¿Qué vamos a encontrar? Mira, hay de todo, tal cual la Brigada para Leer en Libertad lo que ofrece es tanto libro gratuito y también tienen libros de bajo costo, ¿no? O sea, un libro ponle de 500 pesos, ahí lo encuentras 250, cuando mucho, 300 pesos. Entonces esto es la oportunidad, ¿no? Con cierto descuento, claro, y además que la Unión de Libreros que se suman al evento como vendedores locales también van a tener por ahí algunas sorpresas en cuanto a descuentos o oportunidades, ¿no? Para aprovechar el día. ¿Qué son estos libreros que los tenían un poco reprimidos? ¿Alguna vez hay en la Alóndega de Granaditas que no los dejaban vender? ¿Sí? ¿Son ellos mismos? No. Miran, he escuchado en lo que hemos tratado que sí alguna vez tuvieron ciertas distancias con la administración. Con la pasada. Con la pasada, pero ya ahorita manejan nuevos acuerdos y nuevos tratos que, pues, pareciera que todo camina bien. Como que andar persiguiendo a los que venden libros, ¿no? ¡Cara! Como aquel que echaron a la calle en plena lluvia. Pero, bueno, ¿cuántos días durará esta tianguis? Es únicamente el fin de semana, iniciamos el sábado a partir de las 10 de la mañana y las actividades culturales inician a partir de las 12 del día, igual el domingo, 10 de la mañana, actividades culturales 12 del día y estaríamos terminando como entre las 6 y media, 7 de la noche, más o menos ambos días. ¿En dónde van a estar? En el Jardín Reforma, ahí en Guanajuato Capital. Que es el que está por Belén. ¿Enfrente de la Facultad de Arquitectura? Antes Facultad de Arquitectura, ahora es División de no sé qué. Sí, que generalmente es donde la Unión de Libreros siempre organiza sus eventitos o sus ferias de libro. Y, bueno, pues, nada más para recalcar, ¿no? Que lo que buscamos a través de este tianguis es fomentar la lectura por placer, de reflexión y también la autocrítica a nuestra sociedad que hace falta. ¿Libros de qué vamos a encontrar? ¿De todo tipo? Pero con algún énfasis en temas, no sé, sociales, políticos. El asunto de la Brigada Paralela en Libertad sí tiene como más enfoque en lo social y político. Pero, bueno, ahí por lo menos, bueno, se me viene a la mente, se llama Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Ese libro, por ejemplo, lo maneja la Brigada Paralela en Libertad de manera gratuita, que es un reportaje buenísimo, ¿no? Que para cualquier reportero yo creo que le es educativo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el asunto de las charlas que va a ver, está diverso, ¿no? Porque no sé si han escuchado de Lutz Alexander Kepferstein, caballero. ¿Él es México-alemán? No, a ver, platícanos de él. Pero, bueno, tiene licenciatura en Derecho por UNAM, también tiene estudios en Filosofía Jurídica en Alemania, ha hecho tesis acerca del ZLN, pero lo más curioso es que este, pues, joven tiene una banda de rock metal. ¿Y es para estar en... Es una de las charlas, de las principales. ¿Como con la banda o presentando algún libro? No, hablando de tema social, creo que por acá la compañera tiene bien el tema en específico. Bueno, su plática es la música popular y su significación en la normatividad social. Él es doctor en filosofía política y ética, pero, como decía mi compañero Víctor Hugo, lo interesante es que, pues, debido a que también es rockero metalero, hace una mezcla muy interesante sobre la sociedad, sobre el comportamiento de nosotros y cómo repercute, ¿no? La música y todo esto. O sea, esto muy para chavos también, ¿no? Sí. Los que se interesan, anúncienlo más como rockero, que como doctor en filosofía, creo que tendrán más éxito. Pero, bueno, también fue alumno de Enrique Dussel, por ejemplo, ¿no? O sea, que el cuate a nivel académico, pues, está muy bien y además tiene este grado curioso, ¿no? Como para invitar precisamente a los jóvenes a que se acerquen más a este otro ámbito de la literatura, que, pues, al final de cuentas, la cultura, pues, no está peleada con la moda, ¿no? A ver, ¿y esta charla qué horas es? Es el sábado a las 5 de la tarde. Muy bien. Bueno, ahora hablabas también de una doctora que va a presentar un libro. Sí, la doctora Célica Ester Cánovas Marmo. Ella nos va a presentar el libro Mujeres, El Fuego de Cada Día, Discurso y Subjetividad. Ella está el sábado a las 12 del día. Con ella iniciamos actividades. ¿El currículum de ella? ¿De dónde es? Bueno, ella es uruguaya y tiene un doctorado en historia. Ella se ha enfocado en la cuestión del estudio de género. Y el comportamiento, me parece que da clases aquí. Un tema adecuado para el momento. Sí, exactamente. De Guanajuato y de México y del mundo. Sí, así es. Y, bueno, con eso iniciamos las actividades el sábado. De hecho, pues, bueno, también tenemos otro tema de violencia de género. Y ese lo va a impartir una chica que es activista y poeta, Selene Chávez. Y ese va a ser el domingo, también a las 12 del día. Los dos temas de género a las 12 del día. ¿Y qué más? Bueno, vamos a tener también a Manuel Otero. Manuel Otero es de Redes Universitarias del UNAM. No sé si se ubican. Ellos han hecho estos foros en los que invitan a las autoridades para que se hable, no sé, como del asunto de la reforma energética. Pero el debate con alumnos del UNAM. Y han hecho así varias cuestiones. Tienen trabajando desde el 2006. Invitan continuamente charlas a Fisgón o a Paco Ignacio Taibo, un escritor, historiador. Más o menos por eso están de la mano con la Brigada para la Libertad, que precisamente la Brigada está encabezada por Paco Ignacio Taibo II. No viene Taibo. En esta ocasión no, pero bueno, ahí tiene pendiente visitar otra vez Guanajuato. La charla de Manuel Otero, nada más para ahí recalcar, es un viaje con el Jaguar por el México prehispánico, el sábado a la una de la tarde. Él nos estará hablando de esto. Se están concentrando las actividades académicas, más bien el sábado. Sí, exactamente. Y bueno, ya el domingo, como les decía, Selena Chávez con violencia de género, también van a estar dos historiadores de Dolores Hidalgo, Pedro Horta y Juan José Hernández. Y ellos nos van a platicar un poquito sobre la madrugada del 15 y 16 de septiembre. Bueno, tienen datos muy interesantes que ellos han estado recabando por su propia cuenta. Y al final vamos a cerrar con Esteban Arellano. Es un estudiante de maestría ahí en la UG, en filosofía. Y él va a presentar su revista Intempestivas. Ahí traemos la revista. Si la quieren checar. Hay que invitarlos después que vengan a presentar la revista. Sí, precisamente. Se está buscando espacios, ¿no? Y bueno, nada más así algo rapidísimo acerca de la revista, por ejemplo, de las cosas interesantes que le manejan. ¿Esto no se edita en Guanajuato o no, verdad? Exactamente. Ahorita veo. No sé dónde está editada. Pero bueno, él estudia maestría en filosofía ahí en la Universidad de Guanajuato. Él es oriundo de Guadalajara. Traduce de un investigador, un periodista investigador holandés, un artículo que habla precisamente de la narcoviolencia en México. Entonces, también está muy ad hoc a toda esta reflexión como social. Que se está enfrentando en el país. Y de verdad vale la pena esos proyectos universitarios que salen. Pero que ojalá no tuvieran caducidad, ¿no? Ojalá que se sigan impulsando. Claro, muy bien. Las actividades académicas van a ser ahí mismo en el jardín. Sí. Van a tener algún espacio cubierto o ahí al aire libre. ¿Cómo va a ser? Va a estar ahí al aire libre, ahí donde está la fuentecita. Ahí es donde vamos a tomar como para el espacio de los conferencistas. Va a haber sillitas y todo esto. Para también taparnos un poquito del sol, un toldo. Para que la gente esté cómoda. Se quede un ratito, escuche. Y pues también, por ejemplo, Jorge Belarmino, que es el que nos va a dar el taller de crónica el domingo. Él generalmente siempre nos trae libros para regalo. Hay para todos los asistentes. Su última publicación de este historiador y cronista es Julio César Mondragón, así llama el libro, que es una crónica que él realiza después del acotencimiento en Ayotzinapa, de la situación terrible que se vivió. Él se va con la familia tres semanas de este chico. Es una de las víctimas, no de los desaparecidos, sino de los desollados. El desollado, sí. Y se va con la familia de este chico y hace una crónica durante tres, cuatro semanas y esta es su última publicación. Entonces, seguramente va a traer unos ejemplares para obsequiar. Y si no también, ese mismo libro, en la página para leer en libertad de la brigada, ahí está una sección de descargas gratuitas. Y ahí lo pueden encontrar y muchos ejemplares más. ¿Este taller es gratuito? ¿Quién va a inscribirse? ¿Es gratuito? Es totalmente gratuito. De hecho, este taller ya se ha realizado en San Miguel de Allende y en Jaral. Ahora lo intentamos hacer acá. Bueno, lo abrimos a que se una al que sea. La experiencia en San Miguel de Allende estuvo muy padre porque había una niñita de ocho años haciendo también su labor de crónica. Igual había extranjeros que manejaban muy buen español, por cierto. Y eran de... Mejor que algunos mexicanos. Yo creo que sí, lamentable. Y alrededor de 60, 70 años los señores. Entonces, está muy diverso. Y al final lo que uno termina escribiendo, bueno, el conjunto de trabajos, pues hablan mucho de la realidad que estamos enfrentando en este momento. Y son dignos también de análisis. Esto a su vez se va a subir a la página de la Brigada para leer en libertad. Para que se comparta a toda la gente que se está enlazando aquí en el país a través de estos talleres. ¿Y que los interesados llegan ahí? ¿Cuándo es? ¿A qué hora? El taller es el domingo, inicia a las 11 de la mañana. No tiene costo de inscripción. Todos estos talleres son gratuitos. Los coordina Jorge Belarmino Fernández. Y es parte del proyecto de la Brigada, ¿no? Porque, bueno, partimos de la premisa que la lengua escrita articula a la sociedad y su plena adquisición requiere retomar la escritura como instrumento para liberarnos individual y colectivamente. Entonces, pues está abierto a todo público, no tiene costo. Únicamente que se acerque con alguno de nosotros organizadores o ahí a los stands de la Brigada y que se quiere inscribir, nos deje sus datos y ya pues toma el taller y nos ponemos de acuerdo para darle seguimiento a estos talleres. Entonces, de este fin de semana que viene, ¿el que sigue? No, este fin. Es sábado 20. 20. Alcance a los 26. 20. Sábado 20 y domingo 21. Muy bien. Entonces ya este fin de semana en Guanajuato, capital en el Jardín Reforma. Todo el día prácticamente hay actividades y libros. Y está bien, iré el fin de semana a Guanajuato. Pues sí, a la bonita ciudad de Guanajuato. Muchísimas gracias. Vamos a pasarnos la información por compartirlos esto y bueno, mucho éxito. Gracias. Vamos a ir a una pausa, no tenemos ninguna otra cosa de momento. Vamos a Interzona.